Amigos de YouTube, sean todos ustedes bienvenidos, visitantes casuales y mis queridos suscriptores me perdonaran la voz, de pronto se escucha algo roncas porque me esta dando gripa, un resfriado eso es por no cuidarse, echarse mucho frío a altas horas de la noche bueno y pasando a lo que es el capitulo de hoy, ustedes saben que el canal siempre ha sido muy abierto digámoslo así, a compartir todo lo que se aprende de la mano de todos ustedes y pues en este caso quiero compartirles uno de los más grandes logros que es la admisión del canal a Google AdSense que es el que nos va a generar dinero, y no lo comento con arrogancia sino lo comento para que si ustedes tienen sus canales y piensan abrirlo de antemano cuentan con mi apoyo, puedan saber como se hace porque digamos en mi caso duré 8 meses, que es lo que lleva el canal de abierto teniendo los videos en monetización y desafortunadamente nunca genero nada así que solo fue hasta la semana pasada cuando me puse muy de lleno a averiguar que era lo que estaba pasando que pude incluir el canal en el programa de Google AdSense así que pues les voy a mostrar hoy como se hace y pues con respecto a los juegos si me perdonarán estoy dándole duro al level estoy leveando tanto en el League of Legends como en el Guild War 2 porque pues es algo moreso estar mostrando siempre si vamos del 20 al 30, del 30 al 40 pues la idea es llegar rápido al nivel máximo para decir mostrar todo en especial he pensado hacer guías del League of Legends campeón por campeón pero me doy cuenta que guías es lo que sobran en Youtube sobre casi todos los campeones así que estoy jugando para ahorrar y hacer la guía del campeón que salga, el próximo que va a salir así que pues veámoslos que les cuento del Google AdSense bien amigos de Youtube les voy a explicar, es algo muy fácil y sencillo lo único que necesitamos es este link este link que está en la descripción del video que nos va a llevar directamente a esta página ese link nos arroja la página de asociación directa entre nuestro canal de Youtube y AdSense vamos a ir a la opción que dice si nunca has creado una cuenta AdSense sigue los siguientes pasos entonces vamos de una vez a la opción 2 que dice asociación de AdSense aquí nos va a pedir que nos logueemos en Youtube con nuestro usuario y contraseña de Youtube obviamente pues aquí me dice actualmente tienes asociada la siguiente cuenta pues ya estoy asociado pero a ustedes les va a salir acá asociar que es lo importante una vez le ponen asociar llenan ustedes el formulario con sus datos nada del otro mundo automáticamente les selecciona y les adjunta su página su canal de Youtube que es el que va a generar ingresos pues de eso se trata AdSense por cada vez que las personas den clic en la publicidad de los videos que es importante que no es exactamente obligatorio que cuando envíes la solicitud te la aprueben a mi me la aprobaron al siguiente día mucha gente he visto en Google que manda la solicitud es un buen canal pero no la aprueban pues en este caso afortunadamente no lo aprobaron y pues eso era lo que les quería comentar amigos de Youtube este link nos facilita muchísimo la vida nos evita estar buscando en Youtube algo que no vamos a encontrar no importa que le pongamos monetizar videos realmente como les digo después de 8 meses no genero ni un peso y tan solo ha pasado unos 3 días desde que estoy con AdSense y al menos no digo que se ven dólares se ven centavos de dólar pero al menos se ve que si alguien ha hecho clic tu tienes 0.00 no se que cuanto pero es lo importante entonces pues solo quería comentarles eso amigos de Youtube cualquier inquietud cualquier duda que tengan ya saben que me encanta compartir con ustedes todo lo que uno va aprendiendo que también es gracias a ustedes entonces nos vemos en el siguiente capítulo y espero que esta vez si sea con videojuegos ¡Gracias!